Bueno, vamos a presentar al siguiente participante que ya lo veo listo ahí. No sé si uno del Pedigrini Concert. Ah, no, es el participante, es el participante. No, pensé que era alguien del personal. Perdón, disculpen. Quiero que le demos una gran bienvenida, un gran aplauso, el es Cristian Moyano. Traeme dos cafés. Vamos, maestro. Genio. Qué pedazo de facha, papá. Eh, me encantó. Es casi te diría que un smoking. ¿Qué decís? Nada que invidiarte todo esto que están pasando ahora con la bandeja. El que te diga algo. No, el que te diga algo. Y sabe que yo de acá le apuntaba. No hay que pegarle, no la violencia. En estos tiempos, por favor, te lo pido. ¿Cómo estás? Contame un poquito de sensaciones. Estamos entrando en la etapa de finito hoy, obviamente. Última etapa, última gala de puntuación y ya se vienen los duelos. ¿Cómo lo venís llevando? Tranquilo y ahora como tenemos que subir, me gusta reírme. Eh, bueno, pero eso suele pasar, me tenés a mí. Y vienen muchas cosas. ¿Qué pasaron mejores, Cristian? ¡Cuida! Cuando yo estoy acá, sienta la gente de Hay Amor que me dice un ¡guau! Por Dios, que me presenta a mí. ¡Guau! ¿Con qué viniste? Acá, mira. Mirá que el pelado lo que le brilla la pesada es la posta. Tiene la mala... Pero tiene un foco, mirá el foco amarillo que le clavaron justo. No, tiene un en serio, posta. Una mala leche, terrible. Sí, terrible. Mirá, mirá que hay dos focos. Uno a la pelada directo y el otro, bueno. Mayden, ¿sabés qué? No te quiero decir nada, pero cuando vos subiste que la vos... No, la vi como hizo... Competitiva. Es competitiva, sí. Me pareció raro porque digo, viste que ella se sorribe por todo, pero subió al escenario y dijo... ¿Qué le va a llamar? Un cuernito... Bueno, bueno, están ahí los chicos haciendo el telahual. Sí, sí, claro. Me encanta, me encanta. Bueno, contanos un poquito qué vas a cantar. La canción de una película llamada Coco. ¡Oh! Yo la vi, está la vi en serio. ¿Mueres? Posta. No, no, dicen, dicen, dicen. ¿Me contaron? Me contaron. Bueno, hablando del fallecimiento hoy, un día especial, falleció Cacho Castaña. ¡No! No, en serio. ¡En serio! Posta, quiero decir algo. ¿Hay alguien que viene prediciendo los fallecimientos en Argentina? Realmente, yo dije que se iba a pasar. Yo no lo... No lo... Ya mató a tres. José José, Camilo Sexto y Cacho Castaña. Sí, sí, por eso lo estoy viendo, lo estoy viendo acá. Bueno, ¿vos vas a matar a Coco? Sí. Bueno, ¿qué vas a cantar? Entonces el tema este... Recuérdame. ¡Oh, este tema! Este lo conozco. ¿Querés que lo cantemos? Recuérdame. ¡Cállate, burro! Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Recuérdame. No llores, por favor. No llores, por favor. ¡Cállate, burro! ¡Cállate, burro! Muy buenas, Daniel, ¿verdad? Estuve trabajando... ¡Mirá! ¡112 puntos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy espectacular! ¡Qué bien que están los tres jurados! Estuve trabajando mucho el melisma... Estuve en mi casa. ¡112 puntos! Sí, vos sabés que... Pero no hay que sobrepagar, porque tenés contraproducentes y vos metés mucho melisma y a mí... ¡112 puntos! Bueno, vamos con la cuenta regresiva. Vos vas con tu... Mirá esto que te clavo. Mirá como te estoy diciendo... ¡Qué malo! Bueno, sí. Si mirá que acá lo tiene... Lo tiene escondidos los cuernos. Fíjate que lo mete ahí adentro, bien las piernas. Bueno, vamos con este sector. Irma, por favor, hacerme el quilombo. Acá me van a hacer una areca. Allá también, chicos. Navarro. Roberto. No te duermes, hermano. Vamos, Roberto. Vamos. Allá atrás. Bien. Bueno. Vamos a levantar un poquito. Vamos. Vamos, que es para largo. Tocas que sí comenzamos. Vamos. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Arrancamos en... 3, 2, 1... ¡Se vieron Estrella! Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón, y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés, recuérdame. 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 Que Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra os deseo orar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos esté. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Vamos a arrancar por el señor Martín Atlete, que con Martín habíamos tenido problemas con la melisma. La melisma es otra cosa. Oye, buenas noches Cris, hoy no hubo problema con eso, lo manejaste muy bien. La verdad que tenés un montón de recursos, lo sabés utilizar y eso te juega muy a favor, además de que tenés un timbre de voz muy copado. Te vas a dar cuenta que desde la segunda mitad del tema cantaste diez veces mejor que la primera. Es como que explotó de otra forma y estuvo mejor interpretado. Y algo que te iba a decir es como que hay un montón de cosas en la segunda parte del tema que corregiste, que yo había notado acá, que por ahí faltaron en la primera parte. Para que no sea tan igual. Sí, pero más que nada en los graves. Vos sabés proyectar muy bien la voz cuando vas hacia los agudos. También tenés que mantener eso de llevar la voz adelante cuando estás en el grave. Hubo un par de graves al comienzo como que estaban ahí, viste, atrás. Y cuando los graves están atrás parece como que tenés que meter el micrófono en la garganta para que suene con volumen. Igual, bueno, mi nota es muy buena y me gusta mucho lo que hacés. Mi nota es un nueve. ¡Es un nueve! Fuerte el aplauso. Pensé que no llegaba más. No quiero decir nada, pero Mayden ha hablado de... Vamos a ver qué opinas del señor Lucas. Vos quiero. Buenas noches. Bueno, coincido acá con Martín. Lo que hay que tener en cuenta es que Damián hace todo lo posible para distraerlos. Esta es una canción... A ver si llego al final. Esta es una canción donde tenés que hacer el click y meterte de una. Porque es una canción donde uno espera la emoción. Esa emoción a mí hoy, por ejemplo, no me pasó. Pero sos una persona correcta cantando. Arrancaste bastante sobre afinado el Recuérdame. No estuvo nunca clavado. Después lo vas a ver en el video. No estuvo nunca clavado en la afinación. Se nota que estás mucho más cómodo en los agudos. Eso también pasa por tener el aire arriba y por esa adrenalina que también te jode y más. Te estoy diciendo, eso influye. Eso influye. Traten de tomar aire. Inspiren. Lleven el aire abajo. Se concentran. Dale un punto más. No tienen que olvidar el tema de que son intérpretes. Y tienen que hacer suya la canción y tienen que tratar de contar una historia. Bueno, yo esa historia, te digo la verdad, no me pasó. Era una canción donde esperaba la emoción. De todas maneras, no te puedo dar mala nota porque es un chico muy afinado y tenés un buen color de voz. Así que bueno, voy a mandar un 8. Fuerte un aplauso por ese 8. Y bueno, después de todas las cosas que dejo pensé que iba a decir 4. Para mí no para un 9, no te quiero decir. Bueno, bueno, vamos a ver qué opina el señor. Diego S. López, él te dice siempre antes. Entonces, Diego S. López, ¿cómo estás? ¿Qué dice ahora? Bueno, buenas noches, Cristian. Buenas noches. Qué seriedad. Y está muy bien. Ni el tiburón me temo ya. Lo pongo yo. Bueno, Cristian, vamos a arrancar a nuevo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Es un muy lindo tema. Yo vine en la primera gala y me deslumbraste mucho. Me gustó mucho. Tenés muy linda voz. Tenés un caudal y un registro. Está muy bueno. Está muy bueno para usar. Coincido con Lucas. No me deslumbró mucho. Sonó como que estabas cómodo. Y lo hiciste. Y salió. Y estuvo bien. Hoy vengo un poco más exigente que otras veces. Debe ser el viaje. Para mí es un 8. Es un 8. Bien, Cristian. Bien. Bien. Decirle que hicimos media tecla a la cosa. Porque ahora vienen los duelos y tiramos todo. Ah, obvio, obvio. Aparte, posta, posta, posta. A mí me encantó mucho. Yo coincido más con el señor Martín Anderetti. Y no te... No te dejes llevar por los comentarios. Bueno. Vamos ahora preparados para la etapa de duelo. Fuerte el aplauso para Cristian. Buena. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.